Y ahora, en esta misma máquina del tiempo, llega igual el mono, este, pa, 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 abre otro multiverso, y en este tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico. Desde Jesús, Tesla, Lucifer, este, puta, Einstein, Jobs, no sé, este, Benito Juárez, este, puta, no sé, el que sea. Lux interior. La chingada ese, este, sí, a ver, histórico, híjole, es que, sí, no sé, Hitler, o sea, pero teniéndolo, a ver, porque esta es parte de que, como, es duda, a ver, si le preguntaría a cualquiera de esos dioses que te dan el chance, güey, ¿podrías cambiar lo que hicieron o en él? Sí, 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 puedes cambiar lo que hicieron. O sea, podría ser. Ajá. Sí, o sea, no es replicar su vida, o sea, no, 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 no la replica, sino, o sea, a partir de hoy eres, este, Hitler, y vas a estar, este. Y ahora eres bueno, y nadie te pela, y nadie te conoce, y. Ajá. Claro. O sea, obviamente, si haces algún cambio, o sea, tendrías que seguir más o menos un poco sus patrones para ser el personaje histórico que fue, ¿no? Claro, sí, total. Si no, pues, obviamente, pasarías por ahí, pero, o sea, de que lo puedes cambiar, lo puedes cambiar. O sea, sí, pues, nada, este sería un gran cambio, ¿no? Un poco haber, este, evitado eso, pero yo no sé, es un poco como, como siempre, como los pedos que tenemos en México, siempre un güey reemplaza al otro, tampoco si sea una gran solución, ¿no? Este, pero yo más por haber vivido lo que vivieron, pues, yo creo que los presidentes siempre han tenido la oportunidad como de vivir y cambiar cosas, ¿no? Así, digo, a la Churchill que vivió un chingo y que pasó por como muchas, este, cosas, se me hace como súper interesante, ¿no? Haber vivido tantas, tanto tiempo en, 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 a cargo, ajá, del poder de un, de todo ese imperio. Dije, cole, yo, mi casualidad. Este. ¿En serio te querías echar de ese round? Podría, sí, como, sería un buen reto también, ¿no? Este, digo, ese por un lado, ya históricamente, este, pues, yo siempre, la verdad, escojo a los que más se divierten, más que a los que más pedos tienen, ¿no? Pero, este, pues, divertido, no sé, Tintán, se me hace como un vato que, que se, se la pasó cagado, cagado de risa toda la vida. Este, ¿no? O sea, como. Mucho lana, hay un personaje, asasasaso, histórico, ¿no? Sí, como que se me hace, o sea, siempre me han interesado más la banda que, o sea, de los Beatles, yo escogería Ringo Starr por mucho, o sea, sería el primero que diría, ese vat, este, como que se la pasan chido, que no, no la sufre, ¿no? De los Rolling Stones, este, Keith Richards, obviamente, sería alguien que, que yo quisiera estar, este, reencarnar ahí, ¿no? Este, como, sí, los vatos, o sea, de las, sobre todo, históricamente, se me hace que los que vivieron bien la vida, porque es una, yo sería ese. La neta. Lux interior. Sí.